Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias. Gracias, presidente. Presidente, como interbloque federal, adherimos al homenaje al dirigente político, al radical de ley que supimos conocer en un organismo que no es tan caro al trabajar cotidiano de los diputados y senadores como es la Auditoría General de la Nación. Sus colegas sobradamente nos han perfilado la trayectoria política de Leandro. Nosotros lo conocimos en esos 14 años en los que representando a la Unión Cívica Radical como partido de oposición, realizó su tarea en la Auditoría General de la Nación. Y debo decir como diputada, señor presidente, que realizó su trabajo de manera acabada, con controversias como las hay siempre cuando tienen que controlar, controlan. Pero con informes que para esta casa han sido de muchísima utilidad en la develación de los actos de corrupción o no de las acciones políticas del Poder Ejecutivo. Así que adherimos con goja, con mucho compromiso al homenaje que se le está haciendo en esta tarde a don Leandro Duspuy, que como bien se dijo acá y más allá de esos 14 años de Auditor de la Nación, fue un hombre comprometido con la democracia, fue un hombre comprometido con los derechos humanos, lo cual le valió, como sus colegas acá dijeron y como todos lo sabemos, esos 8 años de exilio del país. Así que a los correligionarios, a los amigos, decirles que compartimos el dolor de la pérdida de un dirigente político de los quilates de don Leandro Duspuy. Gracias, diputada. Gracias.